El dolor más grande para una mujer es cuando te quitan a tus hijos. Estaban hablando en el contexto del Día de la Felicidad. Michael Roldán y Raquel Argandoña recuerda quizás el momento más triste de su vida. El momento más doloroso lo dice y está en la gráfica justamente. El dolor más grande es cuando te quitan a tus hijos. Pero también ella entró en otros aspectos que tal vez eran un poco desconocidos de este episodio que ya era muy conocido de cuando sus hijos eran pequeños, que él tenía por ahí 12 años, Hernán como 6, y se van a la casa de Hernán Calderón, padre, y se los llevan. Y Raquel Argandoña dice que no solamente porque te los quitan, sino que por no haber motivo. Y ella profundiza en algo que por lo menos yo no lo había escuchado en otra instancia. Y dice, no hay motivos, solo porque en ese tiempo Hernán Calderón, el padre, ¿cierto? Decía que mi entorno era promiscuo, porque mi entorno eran mis amigos gays. Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago acá frente al argumento que, según la versión de Raquel Argandoña, esgrimía el padre? Y continúa, dice, ese es el dolor más grande que una mujer puede sentir. Todo lo demás, sí, son momentos fuertes, pero todo lo superan. Yo creo que el dolor más grande de una persona es una madre, de una madre sobre todo, es cuando te quitan injustamente a tus hijos. Y abrió su corazón Raquel Argandoña, hablando incluso de que ella lloraba todos los días, que era una situación que la normalizaba. Que ahora con el tiempo dice, sí, probablemente yo estuve en una depresión. Y fue un día que ella fue una fuente de soda en el paseo humada, que ve a una señora entrar con su hija, delgadita, mirada abajo, muy acabada, por decirlo de alguna forma. Y Raquel le pregunta, le dice, ¿qué le pasa a tu hija? ¿La puedo ayudar de alguna forma? La mamá le dice, no, ella tiene una depresión severa. Y eso, ella le hace un clic que dice, yo no puedo seguir en la forma en que estoy. No puedo seguir llorando todos los días, porque voy a caer en una depresión y voy a estar como esa niña. Y ese día, ella cambió el switch con cosas que pueden ser muy banales para algunos, pero muy simbólicas para ella, como por ejemplo vender todas las cosas de la pieza de su hijo y hacer ahí un centro de alegría, entre comillas, un lugar de reunión para tener junto a sus amigas. Qué fuertes las palabras, qué dolorosas. Lo conversábamos en pauta, Claudia. Qué difícil estos juicios de familia cuando la gente se dice las cosas más horribles. ¿Qué es ese argumento de que su entorno era promiscuo porque tenía amigos gays? Mira, yo creo que en aquella ocasión Hernán Calderón tiene que haber utilizado eso como una estrategia para que se validara lo que él estaba pidiendo, quizás que era quedarse con sus hijos. Yo creo que un entorno gay no tiene nada de promiscuo. O sea, la gente me da la impresión que de la única forma que lo puedo justificar tiene que ver con eso, con los argumentos que muchos padres o madres utilizan como para poder... que la jugada le juegue a su favor, básicamente. Yo siento que el ser madre, el tener a tus hijos, el que en el fondo no tengas poder ante una situación que está en manos de la justicia, debe ser frustrante, debe ser de una impotencia terrible y claramente tiene que haber sido para Raquel un tremendo aprendizaje para ella como madre y como mujer el poder verse enfrentada a algo que no había vuelta atrás en aquel entonces. Qué doloroso debe haber sido para ella ver las piezas vacías, Mariela. La otra madre del panel aquí, tengo el lado maternal, tenemos un tuit. La gente ya está comentando con nosotros y dice... Ah, lo siguiente, eso es una invitación que estamos haciendo nosotros a conversar. Sí, bueno, dice, estamos hablando del dolor de Raquel Argandoña cuando perdió la tuición de sus hijos. Pregunta, ¿usted perdió alguna vez el cuidado personal de sus hijos? Conversemos. Hashtag intruso. La verdad es que yo creo que esta es una de las pruebas, una más de las pruebas que te dicen que a Raquel Argandoña realmente le ha pasado de todo. Yo en su lugar creo que no tendría esa fortaleza y yo creo que a mí me quitan a mi hija de 5 años y yo me muero. Creo que tiene que haber sido espantoso el poder, imagínate, mirar los juguetes de tu hijo. Uno de repente los manda de vacaciones un par de días a los niños y cuando entrega la pieza y sentís como ese olor a bebé, sus cositas, sus juguetes, o yo cuando paso por los monos animados que ven mis hijos, me quiero morir. Entonces siento el dolor que tiene que haber sentido ella de no poder entregarles nada y también de no saber lo que en ese minuto cuando tú no estás con tus hijos se les está diciendo de ti. Porque los niños pueden agarrar todo lo que les está llegando y finalmente hacerse una imagen equivocada y esto podría haber terminado separándolo. Tienes toda la razón, no lo había pensado desde ese lado. Natalie Chilet. Yo veo otro ángulo en esta conversación tan sincera que tuvo Raquel Argandoña. Porque vemos siempre a Raquel que es una mujer tremendamente fuerte y que cobra. Cobra cuando le dicen algo malo y ya devuelve un palo durísimo y quizás un misil que se venga cuando alguien le hace daño. Y en este caso, el peor dolor de su vida, que fue que le quitaran a sus hijos, se lo provocó una persona de la cual hoy día es cercana. Y de hecho ella misma dijo que con la cual tenía una buena relación. Entonces ahí vemos otra arista de esta figura pública que siempre la vemos quizás cobrando o tomando venganza de los daños que le hacen, que perdonó, que superó esa parte y que incluso hoy día tiene una relación cercana, que le pide consejos y todo. Y también con toda otra parte en bienvenidos, que hacía referencia con que generalmente las visitas son fin de semana por medio, ¿cierto? Por eso es tremendo. Claro, pero que a veces una de las partes no quiere. Le tocaba muchas veces ir a la comisaría. Y estar constante. Claro, y decían, mejor, los carabineros le decían, oye, mejor que espere que voluntariamente le puedan llevar a sus hijos. Entonces ni siquiera estaba el régimen tan claro porque en algunas oportunidades no los podía ver. Es que eso es muy heavy. Y aprender a ser el papá que los ve una semana por medio es tremendo, Roberto. Es tremendo. Yo no soy padre, pero claro, me tocó también estar en una familia que mis padres se separaron a muy temprana edad. Y que lamentablemente hasta el día de hoy la relación entre ellos no es la mejor o la más idónea. Entonces ocurrían ciertas cosas. Uno ahora que es más grande va entendiendo ciertos procesos que ocurrieron en la infancia de cada uno y los dolores que pudo haber tenido tanto mi papá como mi mamá. Porque pasa lamentablemente por las circunstancias de la vida, lo que pensaban que era para toda la vida, termina antes, termina de forma abrupta, termina por diferentes razones que claramente no voy a comentar acá. Pero a mí lo que más me gusta en el fondo es que también la gente entienda que muchas veces hay personas que dentro de un panel de televisión tienen un rol. Y el rol de Raquel Alcandoña es como el rol de la fuerte, el de disparar, el de irse en contra. Pero también entender que es ser humano y que en el fondo tiene sentimientos, que tiene dolores, que tiene penas y que tiene los problemas que tiene el común de la gente. Y de verdad que es una tremenda mujer y que bueno que ella lo exponga porque sirve para muchos casos que son del día a día. Y ¿sabes qué? También un poco normalizar porque es como un tabú que no sea la mamá la que se queda con los hijos. Claro. Que sea el papá el que se queda con los hijos. Exacto. Y nosotras también tenemos que aprender que eso puede pasar. A mí me tocó. Así es. ¿No es cierto? Y que eso puede suceder. Y también tenemos una chiquilla que se llama María Jesús Matei. O al menos así la conocemos nosotras. Pero ella va a cambiar sus apellidos, Maikel. Así es, Ale. Ella está luchando justamente porque lo que ella siente, la identidad que tiene con su mamá y con su padrastro, sea justamente la que sale en su carne de identidad. Porque tú bien lo decías, nosotros la conocemos como María Jesús Matei, pero en su carne de identidad sale aún el apellido de su padre biológico y el apellido de su madre sale en segundo lugar. Ella quiere poner en primer lugar el de la mamá, es decir, Matei, y dejar en segundo lugar el de su padrastro. Y lo ha contado gentilmente a través de las redes sociales y en varias notas que parece que tenemos también. Tenemos nosotros una nota. Conversamos con María Jesús. ¿Quiere saber por qué quiere cambiar el orden de sus apellidos? Aquí está María Jesús contándolo como una hija. Mira. Registrando el civil en el registro civil. Vengo a buscar mi acta de nacimiento. Ahora que estoy a 11 horas de cumplir 26, por fin empecé mi proceso de cambio de apellido. Para los que no saben, mi padre biológico, como el de muchas personas, no es, no ha sido ni será parte de mi vida. Y con infinito orgullo puedo decir que mi estimadísima madre fue ambos y lo hizo re bien. Esta fue la publicación que realizó la ex Miss Chile en su cuenta de Instagram a horas de cumplir 26 años. Y es que al parecer, tal como consignó María Jesús Matei, siempre fue su objetivo cambiarse el apellido paterno debido a la nula relación con su padre biológico. ¿Qué le parece? Por supuesto que como intrusos fuimos a conversar con ella y nos dio detalles sobre el proceso en el que busca honrar legalmente a su madre. Bueno, en realidad para mí es mi nombre, porque así me han llamado y me he llamado desde que tengo recuerdos. Mi crianza con mi mamá y con mi padrastro, quien como ahí le he dicho, he dicho en redes sociales, es mi papá. Yo creo que muchas personas se identifican con eso. Pero más que nada es porque se dio el momento. Es el plástico lo que quiero cambiar. Mi esencia es María Jesús Matei Molina. Al final esto es como un regalo, una sorpresa. Incluso dijo que para ella siempre fue incómodo llevar el apellido de su padre biológico. Como te dije, los cuatro años fue cuando mi papá, mi padrastro Fernando, llegó a nuestras vidas y de ahí en adelante no tuve relación y tampoco quise tener relación con mi padre biológico. Pero gracias al cielo yo creo que tomé la mejor decisión que pude haber tomado en el momento preciso. Me alegro infinitamente que mi papá, Fernando, sea el que yo considero mi padre, quien me crió. Entonces son distintas formas de homenajear a los padres. Según publicó las últimas noticias, ahora queda esperar que el proceso se haga efectivo porque desde el registro civil informaron que un juzgado civil debe dar la resolución tras evaluar todos los antecedentes y declaraciones de testigos. ¿Y a usted qué le parece el cambio de apellidos de la ex Miss Chile? ¿Le ha pasado alguna vez que algún hijo le pidió cambiar su apellido por sentir que el verdadero amor no tenía que ver con la sangre? El verdadero amor finalmente no tiene que ver con la sangre. Tiene que ver, y dicen, por ahí hay un dicho muy viejo, ¿no? Padre es el que te cría, no el que te engendra. Y eso es un poco por lo que María Jesús ha decidido hacer este cambio de apellido, ¿no? Así es, de poner en primer lugar el apellido de la mamá, es decir, Matei, que ella explica además, dice, yo no me quiero llamar Matei por lo que conlleva mediáticamente el apellido. Quiero rendirle un honor, un homenaje a la mujer más importante en mi vida, que es mi mamá, y dejar en segundo lugar, es decir, sumar, en este caso, el apellido Molina, que tiene que ver con su padrastro y que María Jesús lo ha dicho en innumerables ocasiones. Gracias a él yo nunca sentí el vacío de un padre, nunca sentí la necesidad, nunca me pregunté qué es lo que pasa con mi padre biológico, porque siempre estuvo el señor Molina ahí acompañándome, conteniéndome justamente como un padre, que es el que cría. Mariela, tú también conversaste con María. Sí, conversé con ella y la verdad es que creo que la reflexión que uno puede hacer de esto es que es bueno que uno pueda retribuir ese trabajo tan increíblemente difícil que significa ser papá, porque papá es una palabra tan grande, cuando uno está chica y uno tiene un problema, uno grita y llama a su papá, y en el fondo la persona que es el papá es el que está ahí contigo para recogerte cuando te pegue un porrazo, para hacerte cariño, para hacerte dormir en la noche, para llevarte al doctor a las 4 de la mañana, entonces siento que quizá, claro, esa persona, que sí es su padre biológico, no se merecía ser llamado papá, y la verdad es que como es una palabra tan linda, que bueno que ella se la pueda decir con toda libertad a la persona que realmente aportó en su crianza, encuentro maravilloso. Comentando con nosotros, porque como bien dice María Jesús en sus redes sociales, esto es algo lamentablemente muy común en Chile, y tenemos a Marcela Ceballos, Natalie, para que tú la leas. Vamos con Marcela que dice lo siguiente, cambié hace 3 años el apellido de mi hija, quedando el mío primero y el segundo el de su padre que brilla por su ausencia, su padre y madre en intrusos. Gracias Marcela por contarnos tu experiencia de vida, y me encanta lo que dice María Jesús, que también ella quiere rendir un tributo. A veces es importante hacerle como un gesto de amor, porque al final es eso, es reconocer el trabajo, el cariño, sin ninguna obligación, porque uno piensa, bueno, el padre cuando es biológico debería tener algún compromiso, ya que te entregó la vida, algún compromiso contigo en la crianza, pero lamentablemente existen muchos papitos corazón que no se hacen cargo, y llega un hombre a su vida, a la vida de María Jesús, y sin tener ninguna obligación, finalmente es quien la cría. Con amor. Claro, con amor. Y sabes qué, en muchas oportunidades se valora el rol de la madre, y me encanta, pero también es importante el rol del padre, finalmente, o sea, por lo menos para mí, mi padre fue fundamental, la protección, el cariño, entonces está muy bien que María Jesús también reconozca el cariño y el amor y la crianza de su padre. Sí, el otro día hablaba, en las noticias mostraban algo súper interesante, que tenía que ver con que las, en Chile, es uno de los países donde tiene más valoración la mamá, los referentes femeninos, el más del 70% decía que era su madre, y quizás tiene que ver con esto. Que la gente sea muy activa siempre con nosotros, tal Iván dice así, yo quise cambiar mi apellido, mi padre negó a sus ocho hijos, pero no tuve el dinero necesario para el cambio. Hoy, a los 40 años, ya no influye en mi vida llevar su apellido. Era que loco era lo que estábamos hablando, Claudia. Justamente, es lo que estábamos hablando. Mira, yo como vengo también de padres separados, un padre ausente, un abuelo que cumplió en aquel entonces un rol perfectamente de padre y de abuelo también, yo lo comentaba, me habría cambiado el apellido de mi padre, pero de todas maneras, y hoy en día lo pienso y lo encuentro tan difícil poder hacerlo, porque en verdad como que siento que es cambiar algo que también ya pasó a mis hijos, y esa es la parte como que hoy me complica, y por eso también quiero felicitar a María Jesús, porque siento que tomó una decisión en el momento preciso. 26 años, es una chiquilla sumamente joven. Hoy en día la decisión depende solamente de ella y no involucra a terceros, que en este caso puede ser la familia futura que ella pueda tener. Por lo tanto, me parece que es sumamente importante y además, qué cosa más buena, porque sinceramente da lo mismo si es biológicamente madre o padre, pero el que te cría, sea madre o sea padre, es el que te da la contención, el amor, la protección, el que está contigo en todos esos momentos, y siempre he encontrado que es sumamente injusto, entre comillas, premiar a alguien que fue ausente durante toda tu vida, ¿no? Absolutamente. Roberto, que se da esto, y tenemos a Carlos Vidal en el tuit, mi querido Roberto Leal. Sí, dice Carlos Vidal, dice, mi hija a los 13 años cambió el apellido sin mi consentimiento, siendo que me citaron para declarar, ahora sí niega, el apellido debiera renunciar a la pensión, dice Carlos Vidal. Esta es la otra visión, ¿no? Esta también, exactamente, es la otra visión en donde ya está en juego el tema de la justicia. ¿Qué piensas de lo que dice Carlos? Es muy interesante. Me parece muy interesante, yo siento que, a ver, lamentablemente, cuando uno decide cambiarse el apellido y no quiere ser parte de, no sé, o de tu padre o de tu madre porque estuvieron ausentes, empezar a alegar el tema de la pensión claramente está de más, porque me imagino que no estuvo presente durante toda su larga vida, ¿cachai? Pero estar presente en la vida de alguien, no solo en lo económico, ¿no? Es que estoy completamente de acuerdo, pero hay papás que, lamentablemente, no están ni en lo emocional ni en lo económico. Entonces, es un tema interesante, pero por lo menos a mí, si yo ya tengo 18 años y me toca una vida, lamentablemente, donde no tengo a mis padres presentes o madre o mamá, yo cuando ya tengo todos mis sentidos no me daría lo mismo que me ayude económicamente si él no estuvo ahí en la parte emocional. Yo, de verdad, lo iba a contar, yo cuando iba en el colegio quería cambiar mi apellido. ¿Por qué? Porque no lo sabía escribir. Entonces, me dejaban, no, no, hablan en serio, hablan en serio, me dejaban a las 4 después del colegio escribir Bancoblar y me acuerdo perfecto, era yo Bancoblar y mi compadre Raimundo Silva, que no sabía que Silva era con su apellido con B corta, era muy interesante, pero es la verdad, pero sabéis que ella hablando súper en serio me parece súper interesante lo que está haciendo María Jesús, particularmente, por ejemplo, el caso que estaba pasando en España del niñito de 8 años, que la madrastra finalmente fue el que la asesinó. Ay, qué terrible. Este caso que, de verdad, es el prevenciador de Gabriel Cruz, exacto, que hace poco, si no me equivoco, el 3 de marzo se solucionó esta lamentable... O sea, fue jefe porque ella salió, apareció, hablando en todos los medios de comunicación, diciendo que ella era la última que lo había visto, que le había dicho que no hablara con él. Ella encontró la polera, ella sacaba al padre biológico de Gabriel de las pistas, ella en el fondo era la más preocupada, como que sobreactuaba, entonces me parece que es un lindo homenaje para aquellos papás que no son biológicos y que de verdad están ahí en un 100%. Sí, ese es un caso terrible, pero estamos conversando ahora sobre estos padres. Yo quería corresponderle algo a Carlos, pero antes vamos con otro tuit, mi querido Michael, porque el público está con nosotros hoy. Churrito con Banjar nos escribe, dice, mi hija de 9 me pide que cambie su apellido por el de mi pareja, que la ha criado desde los 4 años. Con el biológico no tiene contacto desde su primer año. A ver, me parece, yo solo quería hacer, retomar el tuit anterior, el del amigo Carlos, si me lo permitía, Ale. Por fa. Desconozco la ley, yo en algún momento quise cambiarme el nombre y no pude por un tema económico, no sé si ahora es mucho más simple. Desconozco la ley, pero ojo, acá no se trata de perdí, mi hija, mi hijo cambió el apellido, entonces yo me sigo desligando aún más. No sé si la ley te lo facilita así, pero me parece que de verdad es una vergüenza casi decir públicamente, desconozco el caso de Carlos de Cirao y ya como mi hija me niega por el apellido, entonces yo me desentiendo en lo económico. El apellido, a mi juicio, y con personas que he conversado que se han cambiado el apellido, tiene que ver, como dice María Jesús Matei, con un lazo emocional. Con un tema de rendirle tributo a la persona que estuvo ahí siempre. Si nosotros los hombres nos dedicamos a tener hijos, lo mínimo, lo mínimo sería el cariño, pero ya que eso no se puede exigir ni andar mendigando, lo otro mínimo es que te pongáis con la mano. Pero Patricia Maldonado, como siempre, sin pelos en la lengua. Y fíjense en lo que dijo sobre Caterine Salosny, nadie es indispensable en la televisión. Toda la razón, Mariela. Sí, cuántas veces uno ha escuchado eso cuando hablan de otras personas, incluso cuando de repente te paran el cáncer. Nadie es indispensable, el cementerio está lleno de gente indispensable. ¿Sabes? Ah, una vez me dijeron a mí, imagínate tú. ¿Así? Sí, pues. El cementerio está lleno de gente indispensable. Yo creo que ella tiene razón, yo creo que de verdad tiene razón. En televisión hoy día los ritmos son tan rápidos que tú puedes intentar cambiar a una figura por otra. Ahora, sí, los resultados no son los mismos. Nosotros yo creo que tenemos un ejemplo en nuestro país de una persona que se fue y que nunca más le hemos encontrado hasta el día de hoy un reemplazante. Y para mí es la figura de Felipe Camiruaga. Toda la razón. No ha habido un hombre tan, tan talentoso como él que tuviese tantas características positivas en televisión como él. Entonces, ¿por qué ha bajado el rating? Porque esa es la pregunta, porque a raíz de eso es que ella habla, ¿no? Justamente, a ver, acá estamos hablando y esto en referencia a la salida de Katerin Salosny y qué es lo que pasa si baja el rating. Hablando también del llanto de ayer en cámara de Carla Constan, que nosotros pronunciamos ayer también en el programa y que hoy día es portada en las últimas noticias. En ese contexto es que Patricia Maldonado, yo siento que le tira un bote salvavidas a Carla Constan. Más allá de la honestidad de sus palabras, que es muy cierto y todos lo sabemos acá, todos estamos de paso, todos somos unas latas desechables de alguna forma. Más recordando a Raquel Argandoya en la televisión, a cualquiera nos pueden sacar en cualquier minuto. Pero me da la sensación que aquí Patricia Maldonado le da el espaldarazo a Carla Constan, espaldarazo que en su momento Luis Jara no supo darle. Porque a mí me van a perdonar, pero esas declaraciones del viernes cuando dijo extraño tanto a la Kati, para mí fue innecesario. Ya, vamos a comentar todo porque esto tiene muchas aristas, pero para contextualizar y entenderlo bien, aquí está el informe que hemos preparado para ti. Mira. Nadie es indispensable, ni los directores, ni los productores, ni los artistas, hasta hace cinco o seis años, ¿verdad? Sí éramos indispensables. Y entonces... ¿De verdad que te lo digo de corazón? Sí. Teníamos oferta de un canal de loto, todos teníamos que ir a llevar. Hoy día es lo mismo, hoy día la televisión sigue funcionando igual, el público cambia hoy día. Ve cable, mija, ve cable. Chao. Estas han sido características palabras de Patti Maldonado al referirse a los animadores, panelistas o integrantes de algún programa de nuestra televisión cuando son sacados de pantalla. Pero era difícil imaginarse a la tía Patti diciendo lo mismo de la ex animadora de su matinal, Catherine Salosny. Nadie es indispensable en la televisión, va a sonar feo que lo diga así, pero ella se fue un mes de vacaciones y el programa siguió funcionando. Pero Patti no solo repasó con estas palabras la salida de Catherine de mucho gusto, ya que en su entrevista en Publimetro, la panelista de Pelo Morado siguió. Uno se acostumbra a momentos así. Lo he vivido muchas veces y este mundo funciona de esta manera. La audiencia es caprichosa. Hace cinco años no era así, eran leales. Ahora no. Si algo no les gusta, cambian de canal y chao. Le cuento algo, fuimos hasta donde los panelistas de Mucho Gusto y los ex compañeros de Salosny y todos están de acuerdo con las palabras de Patti Maldonado. ¿Será que ya se olvidaron de la animadora? Yo creo que en todos los trabajos pasa. Siempre uno no tiene que sentirse segura con una pega. Nadie, ah, voy a llorar. No, pero se echa de menos la Cati. O sea, si bien, quizás, claro, según lo que dijo la tía Patti, nadie es indispensable, cada uno le pone su sello al trabajo y eso se echa de menos de la Cati. O sea, todos nos han desvinculado de pega, o nos hemos quedado sin proyectos. Y compañeros de nosotros también, porque han dejado programas en los que uno está. Mira, pero esto no solamente pasa en la televisión, pasa en todas partes, pasa en todas las pegas. Y obviamente que nadie es indispensable, yo tampoco lo soy, ni nadie. Pero Lucho, ¿cómo? Si fuiste el primero en decir que extrañabas a Cati. ¿Se acuerdan de sus palabras? Yo le extraño mucho, la echo mucho de menos. Y esa es una cosa personal. Nadie es indispensable, ni los directores, ni los productores, ni los artistas, hasta hace cinco, seis años, ¿verdad? Sí éramos indispensables. Y entonces... ¿De verdad que te lo digo de corazón? Sí. Teníamos oferta de un canal del otro, todos querían llevarlo. Hoy día es lo mismo, hoy día la televisión sigue funcionando igual, el público cambia hoy día. Ve cable, mija, ve cable, chao. Y ustedes, ¿comparten las palabras de Patti Maldonado? ¿Será que se olvidaron de Katherine Salosny? Interesante lo que dice Patti. ¿Ha cambiado tanto la cosa que hace cinco, seis años la gente sí era indispensable? Sí. Y hoy no es... Sí, ¿tú crees que sí? Yo creo que antes la relación con el famoso era distinta. No cinco años, yo creo que más tiempo. Por el tema de las redes sociales hay una cercanía que no hay como antes que se idolatrara. No sé, era como una cosa... El famoso era alguien inalcanzable, era un ídolo. No sé, imagínate, ¿te acuerdas lo que comentábamos ayer que José Alfredo Fuentes, el pollo, tenía que salir de su casa disfrazado? Porque, en cambio, hoy día es mucho más natural la relación. Y también por las redes sociales se les ha dado la posibilidad a muchas personas de tomar fama, de generar su propio público, su propio rebaño, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que sí tiene razón que las cosas han cambiado, que nadie es indispensable, es cierto, pero también creo que las personas que están al otro lado de la pantalla generan un vínculo. O sea, si estamos todos los días acompañándolos cuando están cocinando en la casa, o cuando se despiertan, o se informan, o se entretienen con nosotros, sí se genera un vínculo, una relación. Entonces, claramente, cuando hay un cambio, si hay una persona que generó un cariño, puede dolerle ese cambio. Y puede también, obviamente, tomar partido y decir, oye, no me gusta esta nueva persona. Entonces, no somos indispensables, pero tampoco somos iguales, iguales a los otros que vienen. O sea, sí somos seres únicos. Por ejemplo, el caso de Felipe que planteaba Mariela, o sea, imposible, uno piensa, es imposible reemplazarlo. O sea, sigue funcionando la televisión, pero era un hombre tan carismático, tan cercano, que la gente lo sentía como su familia. Pero le gustaron reemplazantes en un momento, ¿se acuerdan? Que era como Julián, Martín, Viñuela. Entre otros. Yo creo que, a ver, la tía Pati tiene razón en ciertas cosas. La televisión antiguamente yo no me acuerdo de matinales o programas con tantos panelistas, con tanta gente en el estudio, que transcurriera todo desde el inicio hasta el final. Entonces, quizás por eso también uno va diciendo, sí, se puede ir uno, se puede ir otro. Y en un comienzo te pueden tener como cierto, a ver, en el fondo te echan de menos, pero creo que puede llegar alguien que lo haga igual, peor o mejor. Da lo mismo. Pero yo creo que en vez de el mucho gusto hablar de si es indispensable o no, yo creo que tanto los panelistas como los integrantes del mucho gusto, como así, Katy, tienen que decir la verdad. Tienen que decir la verdad y contar y hacer los contextos de, ok, en junio se le acababa el contrato como nosotros lo dijimos, pero yo tengo entendido que Katy también quería salir porque tenía proyectos que no eran compatibles con el matinal y que ella también estaba bastante contenta porque la habían sacado. Porque es distinto de renunciar a que te despidan. Todos sabemos que es un contexto totalmente distinto. Entonces, a mí me gustaría que ya sea algo un poco más... ¿Tú sientes que ella renunció? No, 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 no estoy diciendo, pero a mí me dice una fuente muy cercana que de verdad, ella hace rato que no tenía ganas de seguir en este matinal, que incluso tiene proyectos que no eran compatibles con el horario del matinal y que ella está muy feliz. Incluso, no solamente ella. ¿Qué pasó? Lo que pasa, Roberto, es que esta música es de telegrama porque está pasando ahora y nosotros te lo contamos. Esto es una pelea entre dos mujeres. Al menos una parte sacó para disparar toda la artillería. Estamos hablando de Daniela Chávez, quien se tiró con todo en contra de Millaray Viera. Eres una clasista, le dijo. Fue parte de lo que le dijo Ale, porque hay que decir que Daniela Chávez disparó con todo a través de las redes sociales de Twitter. A ver, ¿qué es lo que pasa? Ayer estaban comentando en el Muy Buenos Días todo el tema de la última fotografía de Hernán Hijo, Hernán Calderón Hijo, que aparece apoyando su cara en un trasero de una chiquilla. Ya. Comentaron, empezaron a hablar de lo bueno o lo malo que les parecía esa situación y en eso Ignacio Gutiérrez saca la palestra a Daniela Chávez. Y él dice, oye, pero también hay modelos que en sus redes sociales llenan de fotografías con poquita ropa y no se les critica como es el caso de Daniela Chávez, que han logrado tener un montón de seguidor y todo eso. Y en ese contexto siguen hablando y ahí es Milleray Viera quien dice, ¿sabéis que a mí, ya que sacaste el caso de Daniela Chávez, a mí la verdad es que me da penita la gente que sale con poca ropa. Utiliza la palabra penita. Y después algo que también lo recalca Daniela Chávez, ella dice, porque a mí me da la sensación, respetando, y ojo, Milleray lo dice, respetando lo que ella quiere hacer, que es libre de hacer con su cuerpo, lo que quiera, a mí me da como penita, porque siento que la mujer que se valida a través del cuerpo es porque no encuentra la forma para validarse de otro modo. Y eso son parte de las declaraciones que le responde Daniela Chávez a través de Twitter. ¿Qué te parece, Claudia Schmidt, las declaraciones de Millaray Viera? Mira, la verdad que a mí me parece que ese matinal, en ese momento, se convirtió en un convento de monjas. ¿Cómo así? Algo así. Hoy día viene yo vestida así para que le honore a ella. Sí, es que te vine... Está para el EVN. Sí, porque era escuchar a una vaca tondró dando clases de cátedra, parece que se olvidó cuando fue joven, cuando hizo cosas como sacarse el calzón en televisión, en este mismo canal, donde en el fondo hoy en día todas son puritanas, todas se casan y después ya se olvidan de su pasado, reniegan y señalan con el dedo a todas aquellas mujeres que deciden, que es lo que creo yo, deciden trabajar con su cuerpo. Y me molesta tremendamente cuando empiezan a hablar de que en verdad no tienen otras opciones, que quizás su situación económica la lleva a tener que mostrar su cuerpo. Por favor, por favor, hay mujeres, habemos mujeres, que nos encanta quizás poder mostrar el cuerpo o trabajar con el cuerpo, que no encontramos que sea algo malo. O sea, ¿qué es esto? ¿En qué nos estamos transformando? Yo escucho, miro y digo, por favor, o sea, sacaría así el listado desde Ivette Vergara hasta tatatatatatata y las pondría todas a ver qué podrían decir hoy en día. Porque todos nos equivocamos, porque todos pudimos haber hecho cosas que sí, nos podemos arrepentir en la vida, pero estar dando cátedra, estar señalando así, pobrecita, me da penita que tenga 3 millones de seguidores. 7, 7, Claudia. 7 millones de seguidores en sus redes y que muestre su cuerpo. ¿Qué dice Eva de todo esto? No sé. ¿Qué Eva? ¿La verdad? Eva, la verdad. Eva, la verdad. Eva y Adán. Eva andaba en pelota con una bolita nomás. Debo decir que el único que hablaba con un criterio, con un sentido común, es Nacho Gutiérrez. Por favor, las mujeres de ese panel daban vergüenza. La Karen Paola también, hablando... Por favor, pero por favor, te juro, porque si estuviera... Mira, si fuese por mí, te lo prometo, le haría todo el currículum de cada una de todas estas que ahora son casadas, mujeres de bien, de colegios de monjas, que jamás cometieron nada en la vida. Es que es rara esta discusión, porque como que al final, por defender que a las mujeres no se les ponga como un objeto, ¿no es cierto? Como que estamos empezando a defender cosas que no corresponden. Si Daniela Chávez ha llegado donde está, yo ahí ya no la veo arrepentida de nada, digamos. Yo sigo a Daniela Chávez, me encanta a Daniela Chávez, veo esas poses que hace, como que de repente me pongo el espejo así. ¿A ver si me saco un objeto? Claro, claro, obvio, intento, pero igual como que Daniela Chávez, esas curvas que tiene, claro. Pero sí, o sea, no me gusta el comentario de eso, como me da penita, porque encuentro que es como mirar sobre el hombro. Absolutamente. Como mirar así como despectivamente, como que si fuera más que la otra. Entonces, ese juego cuando no me gusta. ¿Consideras que es clasista como Daniela lo pone aquí? Puede ser clasista, sí, yo creo. Porque encuentro que es como mirar efectivamente un trabajo. O sea, Daniela Chávez escoge ser una modelo ultra sexy, aparecer en la portada de Playboy, potenciar esa faceta de una mujer como Marilyn Monroe. O sea, no es primera vez que vemos un ícono sexy a nivel mundial, porque triunfa en México, triunfa en España. Y yo creo que a veces entendemos mal el tema del feminismo. Claro, porque hay algunas feministas que yo he escuchado que quieren limitar esa libertad de la mujer de exhibir su cuerpo. Y el cuerpo no tiene nada de malo. El cuerpo es lindo. Hay que querernos, amarnos. Y si tú disfrutas posando con un bikini chiquitito en una foto, ¿qué tiene de malo? Eso no es un atentado en contra de las mujeres. Tú eres dueña de tu cuerpo y si quieres mostrarlo, lúcete y disfrutas. Eso es lo que tenemos que ver. Es muy distinta a la situación anterior, donde Nano Calderón pone a las chiquillas en una situación de más abajo. Daniela Chávez, salta su cuerpo. Pero ojo, ¿no? Las chiquillas querían estar ahí, Ale. Ojo, Ale, porque no las pone. Hay mujeres que les gustan. No, dentro de la imagen. Claro. Dentro de la imagen es lo que muestra que las mujeres están en una posición inferior a la de él. La pone de espalda, le agarra el foto, muestra solo una parte de su cuerpo. Yo no sé específico en esta foto, pero las anteriores eran amigas de Hernán Calderón. Sí, pero más allá de lo que ella quisiera, lo que demuestra la fotografía, eso voy yo. Más de lo que ellas se hayan puesto ahí o no, no estoy cuestionando eso. Claro, pero son chiquillas que además salieron a través de sus redes diciendo, yo quería hacer esta foto. Solo para aumentar el debate, el Steam casi les leo la respuesta de Mila Chávez. Por favor, léanlo la respuesta. Porque eso nos faltó, ¿no? A ver, ya, vale. Escúchate esta. Dice, una señorita, mi araibiera, me aludió en Buenos Días TVN y dijo que si yo me saco fotos sensuales o poca ropa, es porque no tengo otra capacidad de validarme como mujer. Infórmate, le dice. Soy capaz de validarme como madre, etcétera, empresaria. No me valido por padres famosos y ataco mujeres. Para mí, no eres feminista, eres una clasista, mi araibiera. Vergüenza me da a mí, ¿cómo te refieres a una mujer? Sin conocerla y solo por una apariencia o por lo que ves en redes. Recuerda que estoy donde estoy porque sé validarme y quererme y no por ser hija de opituto de saludos. Yo, muy breve, yo no estoy con las declaraciones de Millaray, pero tampoco estoy con la respuesta de la Chávez. Yo siento que Millaray no está donde está por ser hija de. Podemos entrar a la eterna discusión de Diana Boloco está donde está por ser hermana de. Entró, pero se validó. Y el caso de Millaray yo creo que es lo mismo. Para que sigamos con el tema en el que estábamos, pucha, ahí vamos a ver la fotografía a la que se referían y que la consigna la misma Matilde Bonacera a través de sus redes sociales y con esto parte. Dice los, comillas, valores que les dejó su mamá, ¿no? Raquel Argandoña, me encanta lo ABC1 que está su hijo. Declaraciones de Matilde Bonacera que, Mariela, ¿qué te parece? La verdad que yo, con todo lo liberal que soy y con la... Ella es liberal, ella es liberal. No, sí. ¿Cero liberal? Yo tengo mi parte conservadora, pero yo creo que uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Ahora, sí estoy totalmente de acuerdo con la Ale, porque yo estoy trabajando en publicidad, uno trabaja con la imagen y esa fotografía, el mensaje que entrega, es un mensaje distinto. Y uno tiene que fijarse, cuando va a poner un soporte o algo en las redes sociales, en el mensaje que tú estás entregando. Una cosa es que Daniela Chávez salga a tu penda regia mostrando su cuerpo, que no tiene nada de malo, pero otra cosa muy distinto es el nivel de poder superior que puede reflejarse en una foto como esta, en la que las mujeres no están viendo de la forma en la que un hombre les toma partes que, por lo que yo creo, son partes más privadas. Exacto. Yo creo que Hernán Calderón tiene todo el derecho a hacer con su cuenta de Instagram lo que él quiera, pero tiene que también entender que detrás de toda fotografía hay un mensaje. Y hoy día estamos hablando también de que los hombres dejen de ver a algunos, a gran cantidad de mujeres, como un objeto. Entonces, al tomarlas así, él podría haber estado arriba de una cama, de una cosa, y en ese sentido sí hay una cosificación. Ahora, Demi Yaray me parece súper extraño, porque si mal yo no recuerdo, su mamá trabajó y se ganó la vida durante muchos años siendo la modelo más destacada de este país, trabajando literalmente con su cuerpo. Entonces, me parece que me da mucha pena a mí los comentarios que ella hace, porque siento que detrás de esto, incluso de decir, el currículum de muchas, el currículum de muchas está el darle una connotación negativa. Si la Ivette Vergara mostró su cuerpo en algún video, si la Katy Salosni o cualquiera en el pasado lo mostró, eso no quiere decir que vengan con un currículum negativo, eso quiere decir que fue y se acabó. Entonces, de repente, nosotros mismos como mujeres decimos, ¡ay, pero podemos mostrar el cuerpo! Pero ella que lo mostró como acusando una maldad, y ahí no hay ninguna maldad. Oye, a mí me parece súper interesante lo que estamos conversando, me gusta mucho este debate. Roberto, en un punto le doy a Daniela Chávez la razón en varios puntos, pero en uno en específico también me parece y lo considero igual que ella. Porque yo no he escuchado a Milleray Viera hablando en contra de Diana Boloco porque salió en pelota con Cristian Sánchez. Que perdón, a eso quería ir, estamos muy conectados, porque yo creo que la respuesta de Milleray es clasista, pero la televisión en sí es clasista. Incluso, yo me estaba acordando de lo de Diana Boloco, podemos irnos, si ustedes quieren, a la de Betón. Cuando hizo, por ejemplo, este, entre comillas, como performance Katy Koh, ¡oh! ¡qué guapa! ¡qué nudo más elegante! Lo hace Sandra, la que trabajaba por aquí con compañía, ¿se acuerdan? Sandra Bustamán. Sandra Bustamán. ¡Ay, qué chavacana ella! ¿Por qué muestra más lo que pasa que ella quiere, en el fondo... Eso es un clasismo puro, ¿no? Eso es un clasismo puro. No, yo puedo que... Perdón. No, yo estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo con Robert. A ver, ¿por qué? Y voy a terminar mi idea, Michael Roldán. Disculpa que... Termina mi idea, Roberto, y Michael te responde. Yo creo que la televisión es súper clasista y súper injusta. Y de verdad, dependiendo de quién haga el desnudo o quién haga esta faceta un poco más horny, más hot, si tú quieres, es arte o es chavacano. Y lamentablemente es chavacano cuando son, y lo digo con mucho respeto, estas chiquillas que de repente hacen eventos en discotec, cuando, por ejemplo, no son una bandista... Son más voluptuosas. O son más voluptuosas. Lo que hace Daniela Chávez lo hace en su Instagram. Si a ti te gusta o no, la sigues o no la sigues. Daniela Chávez no está por la calle, perdonando la expresión, en pelota o dando distintas fotos que tú te puedes espantar. Ella lo hace y lo hace de una manera súper entretenida, lo hace bien, a ella le gusta, lo disfruta, entonces se le respeta. Entonces, eso es lo que a mí, entre comillas, y de acuerdo al tema, me calienta. Y me calienta mucho porque con algunas personas... No, 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 con algunas personas... Me da lata que con algunas personas sea artístico y con otras personas sea chavacano. A ver, ¿por qué no estás de acuerdo con eso? Sigue tú, chavacano, Roldán. Después de este discurso eterno y latero de Roberto, hay dos puntos. Y no partamos con el discurso a la galería de que estás en contra o a favor del trabajo de Daniela Chávez. Nadie está en contra del trabajo de Daniela Chávez. Ustedes se preguntan por qué Millaray Viera, si es clasista, que no critica a Diana Boloco. No es clasista y es muy distinto porque Diana Boloco, a diferencia de Daniela Chávez, no trabaja con su cuerpo. Diana Boloco, laboralmente hablando y que no se malinterprete, laboralmente hablando, se valida en otro escenario. Entonces partice en pelota, Michael. Porque puede ser desde un trabajo artístico, puede ser desde que quiso jugar... No, ¿por qué para ti artístico... La diferencia para Millaray Viera, para Millaray Viera, es que le da penita, usando sus palabras, la mujer que solo trabaja y solo se valida con su cuerpo. No encuentro clasista que no salga apelando a Diana Boloco porque Diana Boloco no trabaja con su cuerpo. Diana Boloco se saca dos fotos... Déjame terminar ahora a mí. Diana Boloco se saca dos fotitos con poca ropa, qué sé yo. Sandra Bustamante es distinto al caso de Catico Valesco porque lo de Catico Valesco era una sorpresa de una mujer que no conocemos en ese escenario. Lo de Sandra Bustamante es una mujer que trabajaba en ese escenario y además en ese momento lo chavacano no fue ella. Pero perdón... Lo chavacano fue Viñuela soplando la hojita de parra. Perdón, pero me parece clasista y falta información con respecto a Millaray porque podemos decir Daniela Chávez en México también está haciendo carrera, está con el tema de sus teleseries. En el fondo hace más que simplemente sus redes sociales. Entonces, de verdad, yo siento que acá a algunas se les permite, a otras no. Y es así, la televisión es clasista con quienes les conviene. Millaray no va a hablar mal de Diana Boloco porque no le conviene. ¿Cómo así? ¿Por qué no le conviene? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú piensas que todo el mundo está negociando por la tele y eso no me da rabia. No, 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 pero a ver, es que va a empezar, oye, Diana Boloco fue súper chavacana, lo cual yo tampoco lo encuentro chavacana, yo no encuentro ni lo que hace Diana Boloco chavacana, ni lo que hace Daniela Chávez. Yo tampoco, Roberto, pero no tiremos el discurso para la galería de que, ay, aquí es clasista, no es clasista. Yo soy como Raquel Alcantoña del pueblo. Si nos moleste o no nos moleste, la televisión efectivamente hay personas que trabajan exclusivamente con su cuerpo, que es el caso de Daniela Chávez, que yo no la critico, me encanta que lo haga, ella es feliz que lo va a importar. Pero tú no la criticas, Michael, pero la televisión y muchos panelistas y panelistas, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Claudia, a algunos se les olvida muchas cosas que hicieron en su pasado y de verdad que algunas personas, algunas personas, si puede evolucionar, porque yo entiendo a lo que se refería a Claudia también que no tiene que ver con fotos. Algunas personas, Michael Roltán, lamentablemente, ya las tienen con una etiqueta y esa etiqueta te lo expone y te dice, no, ella hace esto y es chavacán y lo único que sabe hacer es mostrar su cuerpo, esto, 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 y otras personas lamentablemente vuelven a ser repetitivos es algo artístico. A ver, quiero mostrarles una imagen. Aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Porque yo, lo lamento, Michael, pero a mí tu argumento me parece curioso porque mira, Diana Boloco... Que se teñó el pelo rubio, pero es... Se empelota todo el tiempo. Ale, pero ella no trae, en la última foto con un hombre que no es su marido. Pero Diana Boloco no trabaja al punto que voy y que no se entienda como que le estoy tirando mala onda al trabajo de Daniela Chávez. Tú no, pero al punto, y a lo que va a millar y viera alguna forma es que Diana Boloco no trabaja mostrando su cuerpo. Lo que te estamos diciendo, Michael, es que ahí, mira, aquí, ¿cuál es la diferencia entre esa fotografía y esta fotografía? ¿Por qué se hace una diferencia y aquí le tiro la pelota a la gente también? En el público, en lo social, la gente también hace una diferencia, no lo ven de la misma manera. Por supuesto, bueno, yo creo que las fotos son ambas muy, muy sexy. En el caso de Diana ella explota esa beta, pero ella es Boloco y es verdad, estamos en un país que en muchas oportunidades es súper clasista. Entonces, si Daniela fuera Boloco, probablemente no la estarían criticando tanto. Y lo otro, porque es así, lamentablemente, así funciona. y lo que yo veo también es que Mieray está subvalorando el trabajo de Daniela. Daniela, yo decía que tiene 7 millones de seguidores y me equivoqué, tiene 8 millones ahora, porque mire la semana pasada, mire la semana pasada y ahora mire nuevamente y tiene 8 millones de seguidores. Voy a sacar una foto con Daniela Chávez. Regala un poquito, Daniela. Imagínense, el trabajo de Daniela Chávez, ella, obviamente, su perfil es una mujer sexy, pero el trabajo de Daniela Chávez sin duda es cultivar sus redes sociales, o sea, hacer fotografías, producciones de moda, porque parece con bikinis, con poleritas, amarrados, o sea, eso es una pega. O sea, hemos hecho sesiones de fotos y sabemos que eso es un trabajo que tiene su expertise, la luz, la publicación, el horario, o sea, todas esas cosas hay que saber, hay que conocer, hay que conocer. Entonces, creo que está subvalorando primero que es como, ay, me da penita que la gente que muestra, yo creo que ahí se equivocó. Sale Pati Maldonado ligera de ropa, es linda la foto. Sale, no sé, otra persona ligera de ropa, que el calderón, es que si nada para abajo, es linda la foto. Yo creo que la Mijaray interpreta como que las mujeres que trabajan con su cuerpo es porque tienen necesidades. ¿Se entiende? No, como no tiene otros recursos, en verdad tiene que ir a mostrar el cuerpo, ir a trabajar un teen, ir a sacarse una foto, que lucha, porque en verdad no tiene otra cosa. Entonces, recurre a eso. Y no, no, no es así. Quizás algunas sí, pero otras muchas, no. Una Marlene Olivarí, cuando leía el tiempo y se sacaba la ropa, de mi querida amiga, va a ir a Vértigo mañana, así que apóyenla, se sacaba la ropa y se transformó en la sex symbol de este país, o una de las tantas que hay. ¿Cuál era el problema? Hoy en día no, hoy no podemos sacarnos la ropa, hoy no, hoy todo es mal visto. ¿Y Marlene tenía más opción que sacarse la ropa, Claudia? ¿Cómo? Yo siempre he hecho esa pregunta, porque también defiendo la libertad de cada uno con su cuerpo. Es que a eso hay más. Pero Marlene tenía la libertad de decir, ¿sabéis que no me quiero sacar la ropa? Por supuesto que sí. O en ese trabajo le habrían dicho, bueno, si no se saca la ropa, tengo tres más que se lo quieren sacar. Eso es lo que hoy me produce de repente ruido, porque uno dice, es feliz con poca ropa, ya, y lo luce así, pero en algún momento tuviste la opción de escoger efectivamente. Yo creo que sí, yo creo que Marlene puede ver si cualquier cosa. Sí, Marlene es una tremenda comediante y Marlene, o sea, yo creo que ella le difió este trabajo, porque le encanta, porque no tiene rollos con que alguien le ponga una mano en el glúteo, porque no, o sea, eso depende de cada uno y es lo que tú mismo dices, es la libertad y yo no puedo estar, yo puedo decir, yo no lo haría, pero no puedo decir, me da penita, ay, me da penita que se saca la ropa. A mí también me gusta esa vuelta. O sea, por favor, o sea, de verdad, ¿qué es esto? ¿En qué nos estamos transformando? No hay sentido del humor, no, ya es que todo lo que hacen los demás está mal, somos mujeres y cada una decide lo que hace con su vida, en su trabajo, con su cuerpo y déjense de dar cátedra, porque ¿saben qué? Lo que han hecho ellas, quizás la Maca Tondró en sacarse el calzón, no estaba malo tampoco, pero por favor, recordemos un poquito el pasado, todas fuimos jóvenes, nos podemos haber equivocado o no, pero déjate de dar cátedra como que si fuera, por favor, el convento de monjas, por Dios. Pero es portada hoy de las últimas noticias, tiene que ver con lo que dice Carla Constant, su llanto del día de ayer y también conversó con nosotros. Sí. Tenemos una nota sobre esta entrada en llanto de Carla Constant, ya le vamos a mostrar lo que nos dijo, aquí está. para mí ha sido un periodo súper fuerte, fue una catarsis para mí, no fue algo planificado, sino que estábamos en un momento de emoción, ha sido muy difícil como de repente ser consignada como la que echó a la Cata, pero su salida no tiene nada que ver conmigo. Todos sabemos que el mucho gusto está pasando por una serie de cambios y en todo ámbito, ya que además de modificar el formato y variar la escenografía, no le renovaron el contrato a Katy Salosny, una de las animadoras insignes del matinal, dejando en su lugar a Carla Constant, pero lo que vimos ayer a todos nos dejó impactados. Lo que pasó es que Carla estalló en llanto en el matinal en pleno Día de la Felicidad y no eran precisamente lágrimas de alegría. Resulta que en el mucho gusto mostraron una fotografía que Constant publicó en redes sociales en las que aparece embarazada junto a su hijo. Fue ahí cuando Carla se emocionó y comenzó a llorar, ya que aprovechó la oportunidad de exponer su pesar ante la serie de comentarios negativos que recibe en las redes sociales por su animación y por la supuesta hacer ruchada de piso a Katy Salosny, pero mejor le muestro lo que dijo. Me ha dado mucha pena mucha pena recibir malos comentarios y lo quiero compartir porque yo siento en lo más profundo de mí que yo soy una muy buena persona preocupada, soy cariñosa y llegué a este programa súper agradecida. Quiero decirle a esa gente que de repente escribe cosas malas, malas, con malas palabras que yo les deseo amor. ¿Qué fome la situación, no cree? Es que igual hay personas que se exceden en los comentarios porque Carla también hizo referencia a que los límites en redes sociales son fáciles de cruzar ya que incluso la critican en fotos en las que aparecen sus hijos. Me da pena porque cuando se escriben cosas la otra persona no sabe el daño que puede causar y lo que más me duele es que hubo gente que escribió cosas malas en las fotos de mis hijos hasta burlándose del nombre de Rocco que puede ser un nombre especial, lo que sea. Debido a la repercusión que tuvo el potente discurso que dio Carla en el matinal, fuimos a preguntarle directamente sobre sus dichos y no tuvo problema en conversar con nosotros. Fue lo que me surgió en el momento de Guata y de corazón. Yo creo que de verdad fue una catarsis para mí. Ha sido un periodo difícil, tenso. De repente hay que ser consignada como la que echó a la Katy o que por culpa mía ella no está en el programa. De repente mi Instagram ha tenido comentarios que no me parecen. Súper hirvientes, además con palabras súper groseras en fotos de mis niños, pero su salida no tiene nada que ver conmigo. Son decisiones que tomó el productor ejecutivo y la plana ejecutiva de este canal. Uno tiene el derecho a manifestarse pero de una manera educada y respetuosa. Quisimos además preguntarle a sus compañeros sobre el tema y esto fue lo que nos dijeron. Son dos cosas diferentes. La Carla vino aquí a asumir un rol, a hacer su trabajo y no tiene nada que ver con la salida de la Katy. Decisión de que esté la Katy o no pasa por otro lado. No es por la Carla. Al contrario, yo encuentro que las dos son excelentes profesionales que hacen muy bien la pega. Muy genuino, muy representativo además de lo que a veces, a veces generan las redes sociales. Le pareció muy honesto de su parte. La gente a veces no mide la energía que le pone a los mensajes. De todas maneras, yo creo que es muy injusto que se la adjudique a ella la salida de Katy. Muy honesto, muy legítimo de su parte y creo que a cualquier persona en su posición le pasaría lo mismo. Así que, mientras más humano uno se muestra en la tele es mejor porque ella tiene su familia, tiene su hijo, viene a hacer su trabajo. Afloró, según ella me ha contado, en un momento donde ni siquiera ella lo tenía planificado. Simplemente vio la foto y ahí le evocó todos estos momentos de zarar. Muchas veces la gente critica y no sabe a veces la dimensión del daño que puede causar en el foro más interno. Me pareció súper transparente por parte de ella. Súper noble de su parte de sincerarse y transparentar porque obviamente que todos pasamos por situaciones que nos desgastan, que nos duelen y sobre todo cuando ella ha visto ataques que son súper injustos por las redes sociales. De todas formas, ella quiso dar un mensaje de reflexión en el mismo día de la felicidad para todos aquellos que la han criticado. Pero yo les quiero invitar en el día de la felicidad a que pensemos antes de escribir o decir algo malo de otra persona. Usted puede pensar lo que quiera o sentir lo que quiera, pero eso es una cosa y otra cosa es invadir el espacio de otra persona. No hay que negar que fueron potentes las palabras de Carla Constant en el mucho gusto, ya que a más de alguno debe haber hecho reflexionar, sobre todo porque la culpan de la salida de Katy Salosny, además de su desempeño en la animación. ¿Y usted qué cree? ¿Encuentra injustas las críticas en contra de Carla? A ver, hay varias cosas bien interesantes en torno a por qué se queda Carla Constant en Megas. ¿Se acuerdan que nosotros le habíamos comentado de que ella tenía una oferta desde Televisión? Sí. No era la oferta que tenía. No, ¿de dónde va la vida? Y la forma en que tenía la oferta de Televisión también es lo interesante. A ver. Porque nosotros nos preguntábamos ¿te acuerdas, Roberto? Si llegaba a reemplazar una Carola de Mora. Claro. O si llegaba a hacer un trío con Carola y Rafa. Después nos enteramos que a Televisión estaba negociando de la mano de Eduardo Fuentes. ¿Ustedes saben en qué calidad iba a llegar Carla Constant a Televisión? ¿En qué calidad iba a llegar Carla Constant a Televisión? Roberto, yo tengo entendido o más que entendido yo sé que Carla Constant se juntó con Televisión como dice Michael Roldán y con TV. Ya. Y con los dos a pasos muy agigantados y ya les vamos a contar el por qué he decidido por Mega. Pero Televisión le ofreció perdón un formato de cuatro animadores. Carla Constant, Eduardo Fuentes, Carola de Moraz y Rafael Araneda. Los cuatro. Ay, los cuatro. Era un formato de cuatro personas. Cosa que en TVN vamos a poner el maquillaje, vamos a poner el auto. Muy bien. Es verdad, Roberto, ya que lo de Televisión fue como Fome, ¿ya? ¿Querés estar de aquí los dos? No, 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 no. ¿Como Meloni, ¿verdad? ¿Tú dices así? ¿Sí? No. Ustedes saben que cuando Carla Constant negocia con TVN Ya. Hay una persona que armó un escándalo y se mandó una pataleta No. Un estigma. ¿En serio? Ya, cuéntate. Vamos a sacar la palabra pataleta. Sí. No. Hay una mujer que fue a poner los puntos sobre las I por la posible llegada de Carla Constant. Qué penoso. Posible llegada de Carla Constant Constant a... Buenos días a todos. Le habría gustado quizás a Cristian Sánchez que ya habían trabajado juntos. Le habría gustado quizás a parte del panel porque es una mujer muy simpática pero no le habría gustado. Menos a la persona. Según nuestra información la persona que habría ido a reclamar por la posible llegada de Carla Constant de nombre y apellido y es María Luisa Godoy. La María es que a la Mar. Porque ella digamos que dijo así como una cosa como ¿Qué? ¿Van a traer a Carla Constant o me van a sacar del matinal una vez más cuando me hacen esta letera? Ojo, le encuentro toda la razón a la Mar. La Mar. La Mar. La Mar. La Mar. La Mar. Yo dije pataleta. Porque la carita se la come en cuanto a televisión. ¿Qué diariamente hablamos? Ah, Dios mío. Si tú pones a la María Luisa Godoy y a la Carla Constant perdóname pero la Carla Constant es una persona que tú la puedes dejar hablando y conversando y tirando temas. María Luisa yo creo que es alguien bastante más en un formato más empaquetado que tiene que estarle diciendo lo que tiene que decir. Ya, pero perdón. A ver, pero espera un poquito. Bien cortito. Sí, diga, diga. Sí, ya. Bien cortito. Carla Constant entonces estamos hablando de que tiene tres ofertas. Chile Edición, Buenos Días, ah, bueno, TVN y Mega. En Mega en donde ya en junio había salido de su reality y ya le habían ofrecido después de sus vacaciones ser la animadora del mucho gusto. No es así por contrato. No salía para esta sino que no. Carla Constant Constant. Animadora de mucho gusto bla, bla, bla y firmó ese contrato. ¿Por qué se quedó en Mega? Espérame, contextualicemos que Katy Salomni estaba con la licencia cuando llega Carla Constant. Que la iba a reemplazar hasta ahí siempre. Oye, pero en un minuto se acomodió que Diana llegaba a Buenos Días y yo no escuché en ninguna parte que la Mari le molestara. Esa es la pregunta ¿Cómo voy a decir que le molestaba a la Mari ahí? ¿Habrá reclamado igual? Yo creo que ella nos reclamó porque sabía que le sumaba estar al lado de Diana Boloc y yo creo que cuando se le ponen a Carla Constant le ponen una par un poco más parecida y la comparación puede ser deplorable. Yo creo eso. ¿Qué dicen ustedes? Yo, mirá, vamos... Esto es muy bueno pero todavía no. Pero cuérense. Ya, es que vamos por parte, vamos por parte. Buena pregunta lo que hace Mariela. Para lo cual no hay respuesta. Claro, no hay respuesta porque no hemos investigado pero sí hay respuesta con respecto a lo de Carla que la habría molestado. Yo le hice una pregunta ¿Por qué creen ustedes que decidió por Mega y no así por Televisión o TVN? Porque el canal ganador mucho gusto lleva 47 meses ganando y obviamente si tienen una oferta el canal ganador ¿para qué te vas a ir a levantar un buque? Ay, pero chicos ¿No será porque tu juro pero nadie sabía que la cuestión después iba a ir a Pique otra vez? Ya, pero ¿por qué? Nunca tanto pero yo me imagino que es porque le ofrecieron ser la animadora única. Ya, Claudia ¿Por qué crees que se queda en Mega? Porque está el amiguismo que está la liga Pero una persona de este panel acertó Es verdad A medias A medias A medias Carla Constant no se queda en Mega ni por la oferta de ser animadora porque animador iba a ser en todos los canales ni por ser el equipo ganador porque ella se cree capaz de levantar un equipo Ni por amiguismo Ni por amiguismo Carla Constant se queda en Mega única y exclusivamente por Dos cosas La primera el matinal de Chile edición no le habría gustado este nuevo formato de los cuatro animadores y dos que es la más importante porque Mega le puso más Lucas por más dinero Exacto Y que cualquiera se queda también ¿Sabemos cuánta plata le ofrecieron por quedarse? Y con plata baila el monito y este monito hizo la tremenda fiesta con todo lo que le pasa ¿Hizo una fiesta? No, no, no no hice una fiesta Es cómoda también porque resulta que llegar a un lugar distinto es completamente cambiar en cambio y seguir en un lugar con gente que ella conocía yo creo también y además le subieron la tibuca ¿Pero cuánta plata sabemos? No tenemos la tibuca exacta Falta una fuente me va a confirmar Me gustaría ¿Cómo más o menos? No, harto Es mucha plata ¿Más de 10 millones? Mucha plata ¿Más de 20? No, no Claudia Es que me gustaría preguntarle a los chiquillos por esta supuesta pat A los tachuelas en verdad le voy a poner ¿Por qué lo dicen los tachuelas? A los tachuelas le voy a poner hoy Este amiguismo que se ha dado aquí es medio sospechoso pero bueno Lo voy a dejar pasar Oye sobre la pataleta de María Luisa Godoy Ustedes me podrían decir si esta pataleta fue algo que se dio en el piso en la reunión de pauta ¿Cómo se enteró? O si fue un llamado al jefe de los jefes al señor ejecutivo algo así como de Aguirre que es su regalona y a él le habría hecho la pataleta Te pones mala Muy mala Te pones mala con tus preguntas Pero como acá no hay anillismo podemos contar Ahora tírate tú Mientras todos hablábamos de esta oferta de Diana Boló que se yo Carla Consa negociaba en silencio en silencio con TVN en silencio con Televisión y en silencio con Mega Pero ese silencio obviamente se quebraba en los minutos en que a los equipos si se les conectaba que existía la opción de que llegara otra persona porque también eso hablaba de una evaluación de poner a otra persona en pantalla Recordemos también que fue la única animadora de Matinal que no fue nominada para el Copihue Injusto 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 Pero fue en el periodo de negociaciones Claro Oye Entonces ella llamaba y se comunica María Luisa Godoy tenemos entendido que se entera de esta situación de esta negociación que ella primero muy tranquila muy correcta ¿cierto? Muy bien Veamos qué es lo que sucede y cuando sale o habría salido de pauta del canal qué sé yo el amigo teléfono habría funcionado Ah Oye una pregunta Y llama a quién Perdona Antes de que Para que termine la idea por favor Para que termine Y llama a quién Al jefe jefe Digamos a un importante ejecutivo Jefatura Ahora sí Oye con respecto a lo que están hablando porque ya dijiste que María Luisa Godoy habría roncado pero habrían puesto atención a este ronquido y por eso no se concreta la llegada de Carla Constant o es Carla Constant que decide no llegar al muy buenos días No yo tengo entendido y corrigen si me equivoco que es más decisión de Carla Constant el que darse mega por un tema económico Ah un dato muy sabroso igual que la María le haya dado tanto susto la llegada de la Carla Constant Pero la entiendo Yo también Nadie mal la entiende o sea si le van a poner a una reemplazante Pero por qué si uno no tiene que competir con la gente que está al lado uno tiene que competir con un hombre que a lo mejor que no le van a sacar por Mariela Ya Vamos a reportear para mañana Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down y Karin Morales nos manda lo siguiente Por favor hacer mención que hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down que es trending topic para el Cremantel durante toda la mañana Se les agradece acá mi hija Agustina cumple 8 añitos este domingo Vamos por la real inclusión Un besito entonces a propósito de eso mismo a la Julita chiquitita Muñoz Vial Un besito para ti cosita linda y nos vamos nosotros a vivir bien con la Alicent que ya están listos siguen puestos Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!